Música Maite y Bae y Sapa ¿Y buena? Sabe y se pone Bueno, hoy voy a compartir con ustedes sobre el Bañado Tacumbú El Bañado Tacumbú pertenece a los bañados denominados Cinturón de Pobreza de Asunción y a más de uno, puesto que ya tiene alguna imagen, idea y conceptos no muy gratos gracias a las informaciones que recibimos a través de los medios de comunicación de los bañados por eso hoy yo quiero compartir con ustedes la otra cara del bañado en especial el del Bañado Tacumbú que como dijo Sol es mi barrio el lugar donde nací para hacer esto no puedo dejar de hablar de CanSat CanSat es una asociación de pobladores del Bañado Tacumbú que como a todos también nació hace 25 años este fin de semana celebramos nuestro aniversario CanSat nace con el área de salud tanto es así que el significado de CanSat es centro de ayuda mutua salud para todos antes de dar una descripción sobre el barrio sobre la organización y las distintas áreas de trabajo quisiera resaltar que CanSat tiene presente tres ejes súper importantes que implementamos en todas las áreas la primera es la asistencia porque no se puede trabajar con personas desnutridas analfabetas y muchas otras cuestiones básicas que deben ser en lo posible resueltas o atendidas también la formación insistimos mucho en eso la formación no solamente en la capacitación sino la formación en el voluntariado también porque en el barrio nosotros trabajamos contra la pobreza nosotros los pobres ya escuchamos buenísimas exposiciones también de qué se está haciendo para ayudar a los pobres o para luchar contra la pobreza también desde el bañado estamos haciendo lo nuestro bueno hace 25 años la necesidad más sentida era la falta de atención a la salud empezamos con esto durante 25 años hemos logrado muchas conquistas y por mencionar la última es que dentro del bañado Tacumbú contamos con dos unidades de atención primaria a la salud del ministerio de salud que están trabajando en dos instalaciones de CANSAT es más una de estas instalaciones CANSAT donó al ministerio de salud no nos quedamos con el tema de salud porque justamente otro tercer eje que no mencioné es el cambio de estructuras a nivel de pensamiento crítico a nivel de la capacidad de reflexionar sobre la situación de pobreza ver las causas y las posibles soluciones obviamente nosotros no vamos a solucionar todos los problemas en nuestro barrio pero nos esforzamos en responder a ellas y por supuesto mantener esa esperanza de que se puede mejorar y que juntos y organizados podemos cambiar día a día muchas cosas el tema de educación también años atrás el porcentaje de niños no escolarizados era alarmante entonces nace así la escuelita que alfabetizaba a niños y jóvenes hoy día la escuelita sigue pero atendiendo siempre a los no escolarizados pero hoy día les cuento que tenemos 12 niños no escolarizados que este fin de año se van a promover gracias a convenios que logramos con las escuelas públicas aledañas a nuestro barrio y también la escuelita está dando refuerzo escolar a más de 200 niños en los turnos mañana y tarde bueno esta era nuestra área de educación y digo era porque cambió de nombre actualmente se llama área de atención integral a niños y niñas y adolescentes del bañado tacumbú porque en el transcurso de los años fuimos incorporando nuevos programas en el área de educación como ser la escuela de fútbol niños y niñas tienen la oportunidad aquí de divertirse principalmente y también de mejorar ese deporte que tanto les gusta tenemos danza las niñas están aprendiendo danza clásica y también danza folclórica danza paraguaya tenemos una biblioteca super equipada más de 6 mil libros acceso a internet también el área de educación o el área de atención integral cuesta todavía hace poco cambiamos ofrece becas de secundaria para oficios también y algunas universitarias los chicos jóvenes y adultos tienen la oportunidad de estudiar informática también en la organización música gracias a sonidos de la tierra nuestros niños están aprendiendo a ejecutar violín y guitarra y como les decía en este fin de semana celebramos nuestro aniversario y van a dar su presentación que seguro nos va a emocionar a todos bueno este este grupo de niñas representa el último programa implementado en la escuela en Kansat que es YASU es un programa super especial ya que atiende a niñas y adolescentes en situación de explotación sexual o en peligro de explotación sexual es un espacio de contención para ellas principalmente se trabaja distintas distintas caras de la realidad que ellas están pasando se trata de articular con otras áreas y otros programas de Kansat entonces este es un espacio super y único para ellas en el barrio bueno hablar de los bañados es también hablar sobre la problemática de la alimentación de la desnutrición de la mala alimentación bueno nosotros tenemos un comedor infantil en Kansat que brinda almuerzo a 85 niños de lunes a sábado los niños asisten también sus madres colaboran con la preparación de la comida el servirles ayudar a las cocineras a la bueno imagínense todo lo que se hace cuando cocinamos para una familia que sería para 85 chicos ahora bueno esta foto no en vano está en blanco y negro pero no se hizo al propósito las inundaciones también van de la mano con los bañados los bañados son zonas inundables yo recuerdo la última inundación hace 15 años en la que todos absolutamente todos tuvimos que abandonar el bañado ninguna familia quedó bueno gracias a Dios no se ha dado nuevamente una inundación tan grande como esta pero la amenaza de inundaciones es una constante por eso también decidimos pensamos que podíamos hacer y creamos el área de emergencia que hace el área de emergencia de Cansal Bañado Tacumbú bueno en base a las experiencias que se tienen a los problemas que surgen con una inundación entonces vimos que sería bueno prever ciertas cosas ante una alerta prever el lugar que va a servir de asentamiento los vehículos en síntesis coordinar las tareas coordinar y organizar las acciones junto con las instituciones públicas encargadas de responder a esta emergencia coordinadamente con la gente del barrio esa es básicamente la función del área de emergencia otra área súper importante de Cansal es el área de socios para una mejor organización del barrio dividimos en nueve zonas cada zona cuenta con una coordinadora digo coordinadora porque todas son mujeres pero está abierto para los hombres también coordinadora vicecoordinadora y el cobrador o cobradora de las cuotas mensuales de los socios a través de las coordinadoras que vienen a ser el brazo largo de la organización todas las informaciones y la mayor participación se da a través de ellas hacia las hacia las zonas del barrio y también de las zonas del barrio nos llegan las informaciones problemas soluciones en fin las actividades que los socios están realizando como organización pero en su zona tenemos también nuestra radio comunitaria TAPEPOAJU una de las pioneras y es un espacio para personas grupos u organizaciones del bañado tacumbú que quieran un espacio para compartir para comunicar para entretenerse porque no ahora tenemos locutores desde niños adolescentes adultos abuelos entonces imagínense la variedad el tipo de programaciones que se puede escuchar en nuestra radio comunitaria y también las áreas de trabajo de CANSAT tienen su espacio y la radio nos sirve también junto con las coordinadoras de comunicarnos con los socios en las distintas áreas y también como una herramienta de formación bueno aquí en esta foto vemos algunas señoras yo les siempre les voy a contar primero el problema porque así vemos como organización vemos una situación un problema entonces ¿qué hacemos? y una situación que representan a estas mujeres era de repente una persona quiere iniciar un negocio que se yo un pequeño almacén vender empanadas vender gaseosas cada vez que hay partido en el Defensor del Chaco bueno para eso tienen que contar con un pequeño capital y estas personas por esta necesidad de trabajar en algo caían en manos de usureros al final el negocio no funcionaba y se quedaban con una deuda impagable entonces surge el área de ACRES en Cansat ACRES significa área de crédito y ahorro solidario en donde las personas para acceder a un préstamo forman grupos de cinco integrantes que se comprometen a la devolución del préstamo grupal entonces esto aparte de ser una oportunidad de acceder a un préstamo también posibilitó que entre los vecinos comiencen a hablar se comiencen a organizar comiencen a confiar ¿verdad? entonces de esa manera fue una experiencia muy positiva y por supuesto fomentar la solidaridad ya que si uno de los miembros del grupo pasaba por una situación difícil y no pudiese pagar alguna cuota entonces los demás miembros junto con esa persona hacen una actividad una rifa una apoyada lo que sea para que el grupo esté al día en la devolución de su préstamo bueno una foto de recicla esta es la situación dura que pasan muchos muchas familias de los bañados que es la falta o sea el desempleo ¿verdad? yo suelo escuchar que personas que de verdad piensan el pobre es pobre porque no quiere trabajar y yo estoy súper orgullosa de mis vecinos que todos los días les veo salir temprano y volver ya a los oscurecer ¿verdad? no teniendo ninguna oportunidad laboral por distintos motivos que ya los demás expositores también hablaron la falta de capacitación de oportunidad etc. el pobre no solamente debe necesita trabajar el pobre quiere trabajar y estas personas como única opción laboral ven la basura hacen el reciclado pero ¿qué era lo que en verdad como Kansat como comunidad nos preocupaba sobre este tema? era que una familia podía estar fuera en la calle todo un día y regresar y ganar 15 mil o 20 mil guaraníes para poder comer al día siguiente ¿y esto por qué pasaba? porque los recicladores eran explotados se adquirían los materiales que ellos juntaban a un precio bajísimo entonces dijimos bueno nosotros vamos a crear nuestra empresa recicladora esto fue hace siete años hoy es todo un éxito manejamos o sea recicla maneja entre 50 a 60 millones mensuales comprando vendiendo y se implementan otros programas dentro de recicla como alfabetización canasta familiar entre otros ya me estoy excediendo del tiempo pero sí quiero compartir el primer impacto que tuvo recicla en la comunidad al ofrecer cansat un precio más justo por los materiales de los recicladores ¿qué pasó? había tres lugares donde compraban también de los recicladores se vieron afectados porque la mayoría de los recicladores iban a cansat entonces ellos tuvieron que también ofrecer un precio más justo por los materiales de los recicladores entonces ese fue nuestro gran primer paso con cansat para dignificar el trabajo de muchas familias de nuestro bañado tacumbú y bueno hasta aquí quería contarles compartir un poco con ustedes la otra realidad del bañado del bañado tacumbú y me siento orgullosa de permanecer de pertenecer al bañado tacumbú gracias